El Pleno ha aprobado por unanimidad destinar 6,7 millones de euros procedentes del superávit con el que se cerró el ejercicio 2018 a seguir reduciendo la deuda heredada de corporaciones anteriores a 2011. La cifra que superó los 300 millones se ha reducido a 123 y se habrá pagado totalmente dentro de cuatro años en 2023. La portavoz socialista se mostró a favor del expediente de suplemento de crédito al considerar que es una obligación legal destinar el superávit al pago de deudas. Bueno, el Partido Socialista también va a votar a favor para que la deuda vaya reduciendo, por supuesto, pero eso es una obligación que establece, no es algo que el ayuntamiento lo quiera hacer porque quiera destinar el dinero al pago de la deuda, sino que así lo estipula el artículo 32 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. El teniente de alcalde responsable del área de Hacienda, José María Ayala, recordó que el superávit es fruto de una buena gestión económica que garantiza la estabilidad económica del ayuntamiento. El consistorio destina cada semana medio millón de euros a reducir la deuda histórica y durante el año pasado se pagaron más de 36 millones y medio por este concepto. 36,6 millones de euros se destinaron en 2018 al pago de la deuda que nos encontramos cuando llegamos a este Gobierno y aún así damos superávit. Luego este ayuntamiento no está endeudado. Este ayuntamiento lo que tiene es que pagar la deuda que nos encontramos y todo lo demás se va pagando. Y eso con todo lo que se va haciendo, el arreglo de calles, el hospital, el estadio, etcétera, etcétera. Por otra parte, el Pleno aprobó designar con el nombre de Pasaje Andrés Gaitán Andrade al puente que une las urbanizaciones Playa del Ángel y María Luisa Garden y designó a sus cuatro representantes en la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol que serán los concejales del Partido Popular Susana Aragón, José María Ayala, Ana Velasco y Daniel García.